Bueno, entonces estamos aquí en la tienda Y un rayador de los chiquititos Mira zanahoria, ya veamos Vaya, esto ya lo pueden comprar a la pizza Vaya, entonces ya vos hablo de la horchata Ah, hay monta del horno hay aquí No creo que no No hay monta de dolor aquí, vos gusta Monta de dolor, no sé si Vamos a usar una dulce panela Qué rico, qué rico Uy, ¿cómo se llama? Mira, mi papi hace como come de él Todas las noches, mi papi siempre mantiene de él Tres de antes de dormir, siempre come Siento como no les quita el sueño Es así como, así como nosotros comemos el chocolate Ajá El otro así le gusta a él Pero dicen que lo dulce lo pone interactivo a uno Pero no Ya acostumbró Entonces, ¿vienes el estudio? Ajá, cabal Buen día Buen día No, 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 no Solo las bandejas Tenedores trajeron, bicha Sí, tenedores Servilleta No hay espátula Aquí llevo el rayador y el colador Yo este rayador Sí, llevo el ternito Como llevo el grande Mejor el grande Para que abunden con luz No hay espátula Oh, 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 oh Bien Bien, pues vamos a colaborar Jajaja Con una bolsa O sea, como que se parte, si metes así se parte Quiero hacer un regalo Quiero hacer un regalo Mira, ahí está el hermano de la Fátima Jajaja Él es el hermanito de las papas Ya no lo vi De las papas Pero ya no lo vi El más chiquitín Sí, chiquitín y grandote Sí El pollo ya lo pidieron El pollo ya lo pidieron Entonces ya estuvo Va Me llega, me llega Así comenzamos Son las bolsas De uno de dos De dos Bebecito Aquí está la bolsa, baby chas ¿Bolsate? ¿Ya vinieron? Sí ¿Vas a caer de dos libras? Aquí me ponemos Y tú De dos libras Las bolsas para el pez Jugando enamorado Y le pones a la cartera ¿Mete eso ahí? Bichos maternos Y eso es de toma Sí Y eso es de toma Y eso es de toma Vamos a echarlo ¿El qué? Sí El bolsado así Ah, y en bolsita Ya lo podemos dar Sí ¿Sí? No 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 Yo digo Pero lo de la hielera No Pero no Porque canje No 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 se ve aquí. No le van a preguntar si quieren comida. No le van a preguntar, chicos. ¿Si quieren comida? Nadie. ¿De qué? ¿En serio no van a preguntar? Sencillo no creo que ande así. De allí. De allí que te lo pague la iris. Aquí una vez se confunde. Ya tengo frío. Como nosotros nos prestan este lugar. Como nosotros somos aquí. Somos amistades. Entonces nos prestan también con la piscina. O sea, el dueño de aquí nos presta el lugar. Entonces por eso nosotros agarramos el agua de aquí. Porque nos dieron agua. Ah, nos dijeron dale. Allí por los comentarios. Vamos a aclarar esto. Ay, eso es una pena. No. Por los comentarios que dijeron que así. ¿Por qué estábamos agarrando agua? ¿Por qué nos habían dejado? Es porque nosotros, así como les digo, uno no tiene el cuello. Nos prestaron este lugar. Y nos dieron el agua. Y, pues, este... Ahí, este... Algunas personas no les gustaba. Porque decían que otras personas no tenían agua. Y no sé cómo las malgastamos. Pero déjenme decirles que... Esta agua... Más que todo es del agua que llueve. O sea, la llovida. Ajá. La... La... ¿Cómo se llama? La reserva. Ajá. Entonces de allí estábamos agarrando. Y con el tiempo de que está lloviendo bastante. Y eso por eso está el agua. No es que nosotros estábamos agarrando el agua potable. Ajá. Entonces también... Como vieron el río también iba grande. Entonces para nosotros también era... Y sucio. Ajá. Y también si... Si vieron eso... No la llenamos completamente. Allá al río la terminamos de llenar. Entonces esa era agua... Llovida. No era agua potable. Ajá. Entonces... Yo lo digo en buena onda. Ajá. O sea... Ay, aquí... Aquí voy a hacer reclama de las bolsas también. Voy a hacer reclama de las bolsas también de esta muchacha. De las bolsas, de los pibes. De la otra masa. Si nos pueden poner... Este... Doble bolsa en los pibes. Porque siempre nos rompen. Ajá. ¿A quién? Al otro... ¿Quién aquí? ¿A otro muchacho? Al otro... Al otro muchacho no sé quién será. No sé quién es la encargada. Ah, no pues sí. O sea... Solo estábamos diciendo... Estaba diciendo eso del agua porque esas personas... Que pensaron que era agua potable. ¿No? Ajá. Pues sí ahí aclarando. Ahí está la reparación. Espero que no les moleste. Bueno. Ok. ¿Quién me pagó el pibinito? Pues sí, pero como bailas ellos... Me cobraron el gator de allí, muchachos. Sí, 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 sí. ¿Cómo están? No lo vas a pagar. Voy a ir. Voy a desayunar. Voy a desayunar! y no les alcanzan y salen corriendo carita que yo se les muestro ahí están ya terminando de comprar con ustedes nuestro cartel comida a la venta pechuga a la plancha más arroz ensalada y una horchata a dos y abajo que dice tu compra ayudará a una buena causa está bonito me gusta me gusta la inspiración a mí hacer carteles siempre me gustó escribir en la pizarra y cosas así aparte que mis letras no están feas y mi mamá y una vez yo estaba cuando iba a estudiar Naranjo estaba haciendo páginas de papel bomba estaba escribiendo unas cosas las estaba trasladando nada más del cuaderno a las páginas y yo no ponía nada solo seguía escribiendo mi mamá y me dijo por qué no repintaba las rayas así como así vamos a hacer repintar las rayas del cuaderno y poner la página al papel bomba encima y yo siento que me sale más recto ir así que ir este cuidando que no se me mueva la página y no me queda pando se queda recto ya tengo la bueno, quiero ser profesora jaja por la letra yo la he traído jaja ¿quién es el bicho? ah, es el bicho ya van a venir el bicho el bicho estaba así igual que yo cuando así yo enfrente de la cámara no puedo estar no, en serio como ni se bañó, ¿verdad? como ni se bañó ¿cómo? como ni se bañó como no me bañé no estoy sudando no estoy sudando cuando voy con los deportes de aventura plus siempre no sé por qué nunca me bañó ¿no se baña? no ah, porque como ellos así son o sea, pues sí para seguir la para seguir para seguir salud ¿por dónde vas? allá vienen allá vienen allá vienen allá vienen sí sí hola, para que le quite la cámara mira la bensana hay un cholo cortona sí ya está engordando un poquito ajá no te vas a ir a pesar ahora jajajaja siempre que venimos nos pesamos ahí ¿a dónde? ahí el doctor nos da consulta gratis ¿a dónde? jajajajaja vienes las muchachas vamos a iniciar con el estrés de montilla de montilla de montilla jajajaja jajajaja ya rato me iniciamos cabal yo quiero dedochar todo el día 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 pobre vaya, pues chicas entonces vamos a cortar este video y en el próximo sí ya venimos a cocinar así que ¿cómo estás diciendo? ¡Regresamos! ¡Nos vemos!